Exclusivo de blakesmusic.net Aro Sánchez Made back latino Potre rosado Rosé Pa'ca te sienes All day Y tú no te buscas na' no Y tú no te buscas na' no De cadena con diamante Yo sé Tú eres un falso maleante Lo sé Y tú no te buscas na' no Y tú no te buscas na' no Tú sabes quién yo soy El humildón Quien parte un medio coso en 20 y solo vende todo Llegamos al millón Desde los 22 Baking soda debe de pagarme auspiciación El bloque es la inversión Desde Brooklyn hasta el Bronx Yo tengo mis blanquitos en New Hampshire with the drum Lo mío es Gary Lady Tú eres muy pendejo a hacer I did my time already Si me voy va a ser por murder Yo soy dominicano y me gusta dar machedazo No hablo de barbería si decido darte un line Tú no te buscas na' no Tú no te buscas na' y yo peso a dos gramos el saco Granddaddy y Sour Dizzo a 20 se me van volando Bondos de first class Magi noca así las kings Si tú eres taca arriba you know what the fuck I mean Ahora vienen de hitos traen 10 y son a mil Yo vendo 10 diarios y tú quieres frontearlo a mí Y tú no te buscas na' no dir de qué buscas en lo capítulo Yo lo bor Göro Tú no te buscas Y tú no te buscas en tanto Trabajo en tanto